Buenas, vamos a hacer los leos en general. Voy a hacer leo soltero, leo castado y después los ex de leo. Eso lo voy a hacer porque ese signo me apoya muchísimo. Siempre está cuando tiene que estar. Siempre me apoya, ¿no? No es para que se salen los demás signos, sino porque ellos son los que siempre están conmigo. ¿Me entiendes? No es para que se salen ni nada. Yo se los voy a hacer porque ellos se lo merecen porque se portan súper bien. Todos se portan bien, pero ellos sobresalen porque siempre me están apoyando en todo. ¿Viste? Esa es una tirada extensa para ellos. Porque ellos siempre me apoyan. Vamos a empezar. Los que no se han suscrito, por favor, se suscriban y toquen la campanita dos veces y compartan. Y denle like también. A la que YouTube le mande todos los videos que yo hago. ¡Wow! Están... Lo primero que van a tener es una cita de amor. Una cita de amor. Estos son para los leos solteros primero. ¿Veis? Vamos a ver qué tiene para los leos solteros. Leos solteros. Leos solteros. A mí me lo pidieron muchas, muchas personas, solteros, casados. Pero... No cogí los nombres. Porque yo los veo en los mensajes. Por la que lee los mensajes, lo ve y me lo dice. Pero no capta los nombres. Yo tengo que decirle que me ponga los nombres. Para siempre ponerle... Decir los nombres de los que siempre están conmigo. Vamos a ver los leos casados. Ajá. Dice que vas a tener... Vas a tener una cita de amor. Pero alguien se te va a declarar... Hermosamente, vaya. Es un amor... Que sientes de verdad. Dice aquí que viene... Ese amor viene rápido. Va a venir rápido. Esa persona tiene que tener contacto contigo rápido. Ajá. Dice... Dice que va a venir con mucha fuerza. Oíste. Ese amor va a venir con mucha fuerza porque... Eh... Están enamorados ambos. Ajá. Dice la rueda de la fortuna va a girar todo el amor del mundo para los leos. Para que sean una familia feliz y contenta. Ajá. Van a ser... Van a ser... Van a ser celebraciones por esa misma... Como por esa misma... Como por esa misma... Que se hicieron novios, ¿no? Que se aceptaron los dos. Y celebraron. Celebraron. Ajá. Aquí viene alguien a tu vida también. Pero viene alguien lento. No viene tan apurado. Oíste le... Leo solteros. Viene a pasitos pero va a venir. Espera en lo que viene. También sale que... Hay... Tienen mucha... Van a tener abundancia. Oíste. Mucha abundancia en lo que es el dinero. Mucha prosperidad. Mucha abundancia. También sale de que alguien... Piensa mucho en ti. Dice también que si tienes un negocio... Y lo quieres agrandar... Lo vas a poder hacer. Amén. Eh... Ajá. Y si no... Y si... Y si... El negocio no lo tienes... Pues entonces vas a ser uno. Aquí también sale... Las personas trabajan mucho en su relación. Muchísimo en su relación trabaja. ¿Entienden? En su relación o lo que es en familia... O en el trabajo. Dice... Está pasando como... Una sanación. Esa persona. Dice también... Que posiblemente... Pueda tener una persona... Que tome. Una persona que le guste la bebida. Sale aquí. Ajá. Dice que parece ser una... Una persona que es como... Como media locada, ¿no? También sale... Que problemas de juicio de papeles y eso... Vas a salir adelante, ¿oíste? Vas a salir adelante con la gracia de Dios. Así mismo. Aquí se encuentra muy bonita, muy bella, ¿oíste? Cuidado, lo que no tienen... Lo que no quieren nené, no quieren bebé. Pues, que se... Que se preparen, porque lo van a tener. También viene una persona ya de cincuenta y pico de años, sesenta posible, o sesenta y pico, también puede ser. Del signo también de tierra. Ajá. Dice que está cansado ya de esperar. Dice que ya ha esperado demasiado. ¿Entienden? Esa persona. Ajá. Dice también que van a echar todo atrás. Todo lo que no le ha servido en la vida hacia adelante, que han pasado, eso lo van a acortar. Y lo van a tirar a espalda, lo van a tirar para atrás, porque no ha venido bien. También dice que si te sacrificas en el trabajo, si te sacrificas en el matrimonio, en el noviazgo o soltero, como quieras, en la familia, en el trabajo. Dice, parece que nadie, nadie ve eso, nadie te observa, nadie como te valora lo que tú estás haciendo. ¿Entienden? Aquí sale también que los solteros van a hacer como un cimiento bien fuerte, bien fuerte, para que no se caiga de nuevo esa torre. Para que no llegue de nuevo ese dolor. Ajá. También hay aquí, como que esa, hay, 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 parece, hay un leo que, que se fue haciendo cosas y lo que hacen es criticar. No, no le dicen, no lo halagan, no le dicen si está bonito, si te, si se forzó, no le dicen nada. Lo único que dice es mirar y criticar. Así dice. Baja un poquito más. Ajá. También dice aquí que, que puede venir a tu vida una persona e irse de nuevo. Dice, alguien se va de una relación. Alguien, o se va de una relación, no, alguien se fue de la relación, porque son los solteros, no son los casados, ¿oíste? Alguien se fue de una relación y terminó, cerró. Dice también que esas dudas que tú tienes, tienes dudas de alguien. Esas dudas que tú tienes, pues tienes que quitarte la venda de los ojos para que, para que veas si son verdad o son mentiras, ¿eh? Quítate esa venda de los ojos, que verás la realidad, verás la verdad. Aquí también hay personas que están como sanando. Hay personas que están como ordenando sus ideas para algo. Para algo que le está como preocupando. ¿Me entiendes? Ajá. Dice aquí, aquí va a haber un nuevo inicio. Sí. Aquí va a haber un nuevo inicio al seguro. También van a tener varias opciones. Lo mismo de trabajo que, que, de novio, de novia. Varias opciones, si vas a comprar casa, varias opciones de casa. Si vas a comprar carro, varias opciones de carro. ¿Me entiendes? Tienen varias opciones. O para defenderte también. Dice que la relación se tornó muy fría y muy cortante. Dice que por eso tuvieron que dejar esa relación. Dice también que hay una persona muy mala. Una persona muy mala. Es de cuarenta y pico, cincuenta y pico hasta sesenta años. Pero yo la estoy viendo de cincuenta y pico, cuarenta y pico. En esa persona no confíe. Es muy envidiosa. Es envidiosa y es maligna. No piensa nada bueno. Todo lo que se le mete en la cabeza son cosas malas. No para nada buenas. Aquí también sale como un sueño. Un sueño, una ilusión que vas a tener o que tienes. Se te cayó. Esa ilusión se fue abajo. También dice que hay lamento. Hay lamento por algo que hizo o por algo que hiciste o por algo que te hicieron también. ¿No viste? Ajá. Dice, oh, matrimonio sin amor verdadero. Tuviste que separarte por eso porque en matrimonio no había amor. Ajá. Bueno, por lo que estoy viendo aquí no había amor. ¿Por qué? Porque esa persona se sentía sola, abandonada, falta de cariño, de amor, de atención, de todo. Esa persona estaba muy, muy mal. Esa persona necesitaba un apoyo en ese momento. Un apoyo. Y grande. Muchísimas. Y grande. También dice que va a haber celebraciones como de, de, como de hacer una relación, con una relación formal. Entiendo. Hacer una relación formal que, que va a salir adelante. Esa persona te encuentra muy, muy bella. Te vas a empoderar. ¿Viste? Te vas a empoderar y vas a hacer lo que tienes que hacer. Aquí dice también que has sufrido mucho. Mucho por engaños, por mentiras, por traiciones. ¿Entiende? Estás herido o herida. Muy herido o herida. Dice también de que va a, va a venir una sorpresa. Va a venir como si fuera una noticia, pero, una buena noticia, pero va a ser de sorpresa. ¿Entiendes? También dicen que viene alguien a conquistarte de nuevo. Aquí aparece una persona también del signo de tierra. O, de cualquier signo puede ser, no tiene que ser de signo de tierra, de cualquier signo, puede ser. Dice que es una persona ya mayor, una persona que se mantiene, una persona que, que no se deja caer. ¿Entiende? Una persona que siempre está arreglada, apuntada. Dice que alguien le está llamando a la atención, esa persona. O, esa persona le está llamando a la atención a alguien. Dice aquí que va a haber una propuesta de amor. Sí. Va a haber una propuesta de amor y... Dice, alguien tiene intenciones hacia ti. También dice que va a romper las barreras. Alguien va a romper las barreras para tener una respuesta, una conversación clara y contundente. También dice que va a haber un principio de una relación y vas a ser correspondido o correspondida. Dice, vas a pedir disculpas por algo que tú crees que hayas hecho. Ajá. Aquí sale que hay una persona muy dolida cuando terminó la relación, porque es para soltero. Esa persona quedó devastada, quedó dolida, dolida, se quedó en... Vaya, muy mal. Entonces, también dice... Ajá. También dice que tiene intenciones hacia ti una persona. Dice también. Dice, te vigila. Dice que tiene... Que quiere un encuentro íntimo contigo. Dice, va a renacer cuando tenga ese encuentro. Dice que tiene mucho apego a algo. Esa... El Leo o alguien... O las personas que estuvieron con Leo. O el Leo. Posiblemente sea el Leo. Tú mirando así más o menos que es el Leo. También dice... Que tiene apego a algo, al dinero, al pasado, a una persona, a algo, a un trabajo. Ajá. Dice, vas a hacer un cambio total y rotundo. Oíste. Un cambio... Del día a la noche. Dice también... Que te vas a encontrar una familia muy buena. Vas a encontrar una familia... Y estable. Oíste. Estable. También dice que tú trabajas mucho en la relación. Y también trabajas mucho... Para... Para ganar dinero. Lo mismo... Eh... Trabajo doble que... Vaya... Estás trabajando bastante. Bastante. El Leo tiene ahora en la cabeza el dinero. No tan solo el amor. El dinero. Es lo primero que tiene en la cabeza el Leo hoy por hoy. Ajá. Dice que una persona está cortante con ella. O con él. Dice también... Que está frío. Muy frío. Entonces dice también... Que alguien... Alguien... Está metiendo como cizaña. O metiendo como cizaña. Eh... Hablando... Hablando como... Eh... Puede ser amigo, familiar. Diciéndole cosas malas... A esa persona. De... O una persona que quiere... O una persona que quiso... O algo. ¿Me entienden? Esa persona... Para mí... Esa persona es una envidiosa. Más nada que eso. Dice que va a tener una relación estable. Dice que le gusta estarla sola o sola. Le gusta estar apartada, lejos. Ajá. Por eso es que le gusta estar así. ¿Por qué? Porque... Porque... Eh... Quiere como una sanación. Vaya. Tiene como una sanación... De algo que pasó. Dice que vas a cerrar un... Un fin de un ciclo y vas a abrir otro. También... Eh... Aquí le sale también que... Que hubo dos personas. Aquí sale también que... Que lloraste muchísimo. O lloraste muchísimo por algo que te estaban como reprendiendo. Como que tú eres el culpable o tú eres la culpable de algo. Aquí sale el triunfo. El triunfo... El triunfo total... Para los leos solteros. Dice que sufrieron muchísimo. Muchísimo sufrieron. También... No dormían. ¿Oíste? No dormían. Y estaban muy deprimidas o deprimidos. Pero van a salir adelante. Adelante van a salir. Así mismo. Vamos a ver... Los leos... Casados ahora. Después voy a hacer los ex de leos. Los signos que más... Que más me... Me sigan. Los signos que más... Estén conmigo. Yo les voy a hacer una lectura extensa de solteros casados de todo. Solteros los ex y los casados. Se las voy a hacer. Ajá. Vamos ahora con los casados. Solteros casaditos. Ajá. Vamos a ver. Los solteros casados. Los solteros casados... Vamos a ver cómo la están pasando. Porque supongo que la estés pasando bien.